y onda wey vamos a hacer un postrecito si vamos a hacer un saballón o zamballón como decimos en la argentina si un postre de origen italiano de el año del pipín así que este saballón va a ir en estas copitas así en estos vasitos que son de la valleta pero en la parte de abajo no vamos a hacer estos saballón abajo le voy a poner frutilla entonces para eso nos vamos a poner acá tengo unas frutillitas que conseguís chiquititas chiquititas las vamos a poner acá así y vamos a poner azúcar no sé cuánto y vamos a poner un poquito de limón así que lo que vamos a hacer es así tipo un culis pero sin que se lleguen a romper viste sin que sea una no vamos a hacer una mermelada ok esto va a ir en la parte de abajo un chorrito de agua de nuestro saballón y le vamos a dar pipa ahí vamos a bajar el fuego y vamos a dejar que vaya ahí tranquilita se va a ir haciendo ¿si? nos vamos por allá allá voy a empezar a batir las yemas que tengo acá tengo tres yemas tampoco vamos a hacer mucho vamos a hacer una yema por vasito ¿si? que ya ves tres yemas que lo teníamos vuelta al fin tres yemas cariñosas lindas y esto lo vamos a poner a tres yemas unos 50 gramos de azúcar y originalmente lleva marsala como marsala no tengo como marsala no tengo le voy a poner un poco de moscato o poner el vino que vos quieras dulce de preferencia uno porto ¿si? como yo no tenía otra cosa dulce bueno ahora ¿que voy a hacer acá? dale que bate que bate chocolate ¿si? así que nos vemos un ratito ¿porque? porque esto necesito antes de llevarlo al baño maría para cocinar las yemas le voy a dar un poco acá después lo llevo y lo termino ya mientras voy a ir controlando las frutillitas que va a ser la parte de abajo y cuando esto esté nos vemos ya cuando terminamos de cocinar a ver bueno ya estoy arriba del baño maría ¿ves? ya va tomando cuerpo el saballón y allá las estas ya más o menos están ¿ves? ya las voy a apagar esas porque no quiero que se desarme así que esas las las apago y esto ya casi está yo ahora lo voy a terminar de batir es cuestión de bate que bate que bate chocolate ¿si? lo termino de batir y ¿cómo es? y lo dejamos enfriar un poquito antes de ponerlo en los vasitos así que seguramente en la próxima aparición vamos a estar sirviendo los vasitos y esto ya va a estar más tibio tibio o frío no sé vamos a dejar ahí que se vaya enfriando ¿ok? bueno pegad una última mirada a esto y nos vemos entre un rato ¿ves? listo nos vemos en un ratito vale yo sigo batiendo viento 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 y popa ¿ves? acá ya tengo el saballón ya está tibio apenas tibio ya toma cuerpo y las frutillitas que todavía tienen ¿si? entonces lo que vamos a hacer es vamos a colocar estas mitades vamos a colocar estas mitades de frutillitas a la abajo en las frutillitas en las frutillitas y en las frutillitas así las hago para los cheesecake ¿qué te parece? es rico es rico o es es rico riquísimo bueno ahora vas a tener acá un sabor te falta sairan ahora pero bueno si bueno no pasa nada mirá ay se me echó una gota como siempre como siempre hago una gota y se me echó re che ahora vas a tener acá abajo ese sabor que es apenitas ácidos de la frutilla ¿si? y arriba vas a tener este que es más dulzón te corté la cabeza otra vez perdón me quedé me quedé te doy una bescadita porque se le hacen como unas burbujitas arriba viste cuando está asentado ¿sabes? así vuelve toda la cremosidad bien y este ¿cuánto pensás que voy a chorrear? ¿un poquito? ¿mucho? ¿no querés la cucharoncita? nada así no lo reino un rato pero vas manchar toda la cuba no pasa nada la aguanta bueno aparte le tiembla a penita la mano mirá así lo voy a servir claro te iba a decir no más como igual vas a chorrear y obvio todo lo que se chorrear más luego se limpia si no de qué vivirían los fabricantes de detergentes bueno te seguí cortando la cabeza ay Dios ay Dios voy a tener que comprar un trípode que va es que me concentro en las copas bueno te enfoco de más de lejos pero no te corto la cabeza lo importante es el post si alguna quedó más pesquisa que la otra si la primera es para vos me parece joder si la primera está más llena si pero agarra la espátula otra vez es porque te miro por afuera del teléfono no es un chiste es un chiste mirá que enojado no pasa nada no vale bueno mirá si atrás en la espátula no qué es esto mmm bueno eso así nada un taco porque necesito un contraste en la boca no quiero que sea todo si no es una cosa suave como culito bebé y esto es una menta exquisita de la planta de la vale ¿sí? 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 mhm ¿qué lo usamos para el kepe? ¿no, Valeria? sí mi maceta esta copita, chicos, se va a la heladera y después la comemos, ¿ok? de postre, hoy a la noche ¿listo? a ver ahora que le tengo que decir si está rico a ver ¿listo? bueno loquita esta que te la voy yo diré ¿ok? te lo regalo todo para ti a ver te lo limpian acá y chau ¿sí? este también lo pueden hacer porque es muy sencillo hacer ¿eh? ¿listo? mirá, me pongo acá que lindo atrás de las copitas bueno, chau nos vemos a disfrutar